La denuncia ciudadana es la vía más óptima para disminuir la incidencia delictiva, afirmó Mauricio Romero, director de prevención del delito del Ayuntamiento de Tecomán. Indicó que actualmente se pueden presentar denuncias telefónicas a través del 911 y del 089, este último en completo anonimato. Por ejemplo, cuando es una extorsión telefónica, que es lo que más comúnmente se presenta, es muy importante que la gente genere su denuncia correspondiente para poder identificar los números por los cuales se extorsiona. Mencionó que cuando la población en general deja de denunciar, no hay delito que perseguir y la incidencia de inseguridad crece entre la población. Cuando escuchamos que hay violencia con el vecino hacia el lado, cuando vemos que tal vez golpean a la esposa o a los niños, pero no denunciamos y solamente nos hacemos de la vista gorda, como comúnmente se dice, pues también podemos formar parte de esta violencia. Mauricio Romero señaló que la ciudadanía debe confiar en las instituciones, pues aseguró que cada una de las denuncias que se realizan son turnadas ante las autoridades correspondientes para su atención, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Creo que también pudiera, pues decir, tal vez yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero problemas con nadie, pero sí que se confía en que estas denuncias son anónimas, en lo particular es de 089, donde no hay otra cuestión más que solamente el reporte que tiene la ciudadanía. Manuel Pozos, Meganoticias.